Todos los humanos hemos observado siempre el cielo, hace 300 años se inventaron los telescopios, pero la verdadera exploración del espacio empezó en la segunda mitad del siglo 20. El sistema solar cuenta con una estrella central que es el sol, con los cuerpos que la acompañan y los espacios que quedan entre ellos. Existen nueve planetas girando alrededor del sol, que son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. La Tierra es nuestro planeta y tiene un satélite que es la Luna. Algunos planetas la tienen y otros no. A través de ir a planetarios o a universos de ciencia como el planetario que tenemos aquí en Guadalajara, porque esos tienen un equipo especial para visualizarlo de una manera sencilla. Eso es un astrónomo, cualquier persona que esté interesado en estudiar o ver los astros, los cuerpos celestes. El astrofísico ya es el especialista, digamos sería el astrónomo profesional, el que ya tiene estudios, el que ya aplica ciencia, física, matemáticas, que ya se mete más para entender físicamente por qué están ocurriendo las cosas. El astronauta es una persona calificada, un científico, un ingeniero o una persona que tiene la preparación para poder hacer viajes en el espacio. Es la gente que se sube a los transbordadores, a las naves espaciales y son las que se encargan de en el espacio poner módulos lunares, revisar satélites, lanzar los satélites, estar en estaciones espaciales. Un astrónomo no necesariamente va al espacio, yo, varios de mis maestros, varios colegas no vamos al espacio, no tenemos esa preparación, pero un astronauta sí. El astronauta, como comentaba, pues es la persona que va al espacio. Entonces, si tú estás en el espacio, pues estás de cerca con el objeto, con los objetos celestes, eso es lo que estás más cerca. Ahí puede haber un vínculo para decir, quiero ser astronauta, quiero ir al espacio, quiero ir al objeto que me interesa o simplemente quiero dar una vuelta entre las estrellas, los planetas, galaxias, nebulosas. Es por imaginación. Cualquier telescopio sencillo, o sea, tampoco muy grande, muy sofisticado, no es bueno ver el sol con un telescopio normal. Pero estrellas, por ejemplo, las que están en la constelación de Orión o Sirio, son estrellas que están tan alejadas que las vemos como un punto. Entonces, cuando vemos con el telescopio, su luz no nos afecta tanto. Si uno quiere observar el sol con un telescopio, tiene que poner filtros especiales. Hay que ir con un especialista, apuntar directamente sin estos filtros al sol es muy peligroso. Si tú tuvieras un telescopio normal y le pones uno de estos filtros neutros, verías algo similar, no así como está esta imagen, pero si algo similar, verías el disco, verías manchas solares, verías zonas oscuras. Y si tú ves a simple vista el sol, lo único que ves es una cosa brillante, un foco brillante, no te deja ver detalle que hay en el disco. Si pones el filtro, puedes ver estos detalles. El sol, la luna, son objetos celestes que están tan cerca que desde la Tierra se pueden hacer estudios muy precisos y los podemos observar a simple vista. Podemos ver después galaxias, constelaciones y ya luego irnos a objetos más distantes. Aquí también lo que podemos ver son constelaciones, que son grupos de estrellas con nombres que dieron los griegos. Tenemos la constelación de la Osa Mayor. Las dos estrellas que están en la parte de arriba son las estrellas que indican la polar. Si nosotros trazamos una línea hacia mi derecha, vamos a llegar a la estrella polar, donde está el polo norte. La Tierra ha sido golpeada en toda su evolución por piedras, fragmentos, asteroides que chocan con ella. Lo que hace la atmósfera es que quema estas piedras antes de que toquen o tengan impacto. La atmósfera solamente puede quemar cierto tamaño de asteroides, ya grandes de kilómetros, pues la atmósfera no los puede destruir todos. Esos son los que cuando chocan con la Tierra están asociados a esos eventos que se llaman de extinción masiva, como el que se cree que pudo pasar con los dinosaurios. Era un meteorito muy grande. Se dice, un meteorito o un asteroide va a chocar con la Tierra. ¿Chocar o que va a pasar a unos cuantos millones de kilómetros de su alrededor? Astronómicamente, que pase más allá de la luna el meteorito es muy cercano, pero eso no quiere decir que vaya a chocar con la Tierra. Siempre hay que cuestionar y hay que ir al fondo, siempre hay que estudiar al fondo estas cosas para que no sean rumores. Los asteroides, los cometas, tienen ciertas órbitas bien definidas alrededor del Sistema Solar. Esta, por ejemplo, en azul, es la órbita del cometa Halley. Entonces, el cometa Halley pues tiene una órbita bien definida que va a pasar alrededor del Sol, este es el Sol, y va a seguir, y se va a ir, y por acá va a terminar en una órbita elíptica y luego va a regresar. Eso se llama periodo. Pues puede llegar un momento en que el cometa o el asteroide intersecte la órbita de un planeta, bueno, de hecho la intersecta, pero puede ser que, por ejemplo, los planetas que son estos puntos verdes, digamos este, este no está pasando aquí, está pasando justamente acá, cuando el cometa está pasando también por ese punto. Es ahí donde puede ocurrir esta colisión. Pues hay muchos cuerpos que presentan las mismas órbitas alrededor del Sol. Puede haber otro objeto que tenga una órbita así. Esas órbitas son ya definidas por las leyes de la naturaleza. Si, por ejemplo, esta es la Tierra y aquí va a llegar un meteorito o una cometa, nosotros podemos mandar de aquí alguna sonda con propulsores de tal manera que intersecten al cometa y lo alejen o lo desvíen y entonces la trayectoria se cambia y ya no sería una trayectoria de peligro en la órbita de la Tierra. Nada mejor que ir a un planetario, ir a un museo de la ciencia, tener un telescopio, echar a andar, a volar tu imaginación, echarle muchas ganas. ¿Te ha tocado ver un cometa? Los hombres primitivos ya los conocían. Los más brillantes se pueden ver bien y no se confunden con ningún otro objeto del cielo. Son cuerpos frágiles y pequeños y están compuestos por sustancias duras y gases congelados. Tú los puedes ver fácilmente, ya que parecen estrellas con una cabellera muy larga.